La importancia de esta ruta es reconstruir un viejo circuito de principios del siglo pasado en la zona norte de Mendoza, donde los primeros auges del turismo termal, del turismo de montaña se producía en este lugar, con lo cual la obra tiene esa importancia como ruta propiamente dicha y técnicamente se llama Ruta 99, pero es el circuito papagayos conocido por muchas generaciones de mendocinos. Así que es una obra muy importante. En esta primera etapa se vincula todo el circuito que está entre el santuario de Lourdes y la presa Papagayos y en unos días vamos a licitar la segunda etapa que va desde la presa Papagayos hasta la base norte del Cerro de la Gloria. O sea, la obra de alguna manera está teniendo un impacto federal en la provincia, en zona norte, como bien decís, hay varias obras de impacto productivo, sea turístico, sea agrícola y también en la zona sur, ciertas intervenciones que están habiendo en los distintos departamentos en Alvear, en San Rafael, en Malargue y también en Valle de Uco, en zona este. Así que el resumen de Vialidad hasta el momento, la Dirección Provincial de Vialidad es bueno, pero también y mejor aún, los proyectos están para próximas licitaciones, atendiendo también las cuatro regiones. Es una obra que tiene una relevancia especial porque contempla no solamente la situación vial puntual de su tránsito, sino también el mejoramiento turístico, lo que es la información que se le va a brindar al usuario a partir de la nueva cartelería, la remoción total de lo que es una estructura asfáltica ahora incorporando una doble vía en el tramo 1, que va desde la Gruta de la Virgen hasta San Francisco, y el tramo 2, que si bien es una trocha, pero también tiene ensanchamiento, dársenas para transporte público de pasajeros, ciclovía en ambos sectores. Y todo es parte de una planificación que contempla esta importante obra como una primera etapa, pero que no va a quedar, no se va a extinguir ahí, sino que prontamente estaremos con la tercera etapa que está bien proceso de evaluación técnica y que va a completar todo el circuito de Papagayo desde lo turístico y desde el sector inmobiliario.